Los medios de comunicación turcos condenan el atentado y se alinean a la versión oficial que atribuye la autoría a la milicia kurda siria YPG. A medida de que el gobierno presenta pruebas sobre los presuntos autores del ataque, en la calle crece la sensación de que Turquía ha entrado de lleno en la crisis siria. Todo el mundo tiene miedo, lo sentía noche en los ojos de la gente. Muchas personas escapaban despavoridas del lugar del atentado. Nadie se quedó allí por curiosidad. Tenemos que evitar las concentraciones de gente en los lugares concurridos. Ya no nos sentimos seguros como antes. Lo que ocurrió anoche es el resultado de la acción de potencias extranjeras contra nuestro país. En este momento los turcos deben mostrar su unidad como pueblo. No podemos criticarnos los unos a los otros. Solo si nos mantenemos juntos podremos superar esto. Turquía tiene abiertos varios frentes militares. En el sureste donde combate las estructuras urbanas del PKK, en el norte de Siria donde ataca a las milicias kurdas y en el norte de Irak donde bombardea desde el aire las bases del PKK. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!